Esto será breve, en estos momentos ha salido a la luz un suceso muy lamentable, un suceso que en verdad hace que te des cuenta que el mundo está completamente jodido. Kylie subió un video titulado que no te pasa a ti, muchos creerán que sería un video clickbait o algo parecido, pero esta vez no fue así. Kylie explicó en ese video que iba a grabar una serie en Argentina con más youtubers, con más amigos, todo normal. Cuando llegó a Argentina, el youtuber implicado en esta historia la recibió de una buena manera, de hecho la invitaron a una fiesta, donde convivió con estos youtubers, donde la pasaron bien, y de hecho Kylie se besó con este youtuber, que está implicadísimo en la historia. Después, al día siguiente, le invitaron a otra fiesta, pero en esta, todo se estaba poniendo muy mal, ya que decía que estos estaban nerviosos, sentía un ambiente demasiado pesado, empezó a sospechar de ellos. Ella ya había captado que ellos querían hacerle daño, pero pues no le tomó tanta importancia y pues nada. Hubo un momento en el que sintió sed y pidió una botella de agua. Acto seguido, los youtubers fueron a una habitación por unas botellas y trajeron muchas. Y Kylie, al abrir su botella, vio que esta fue manipulada y se dio cuenta que le pusieron una sustancia para dormirla. En eso, ella hizo un chiste de que manipularon su botella. Los youtubers se empezaron a poner muy nerviosos y a contradecirse. En eso, Kylie se dio cuenta que estaba en peligro. Ella intentó salir y pedir ayuda. Intentó salir de una u otra manera. Por suerte, pudo llamar a la policía y la policía llegó a la casa. Los tipos se dieron cuenta de que Kylie fue la que pidió que viniera la policía. Y aquí es donde viene lo peor. Ella vio llegar a la policía por un balcón. El policía pidió que Kylie bajara porque no podía entrar, ya que era propiedad privada. Cuando ella iba bajando, estos tipos la jalaron, la tiraron al piso. Le empezaron a patear, a golpear, a maltratar. Todo para que Kylie no saliera, ya que esto lo hicieron a escondidas para que la policía no se diera cuenta. Kylie solo pidió ayuda de que estas malditas personas no le hicieran daño. Y lo peor es que al final la lastimaron físicamente y peor aún, psicológicamente. Y todo por querer dormirla y hacerle un mal. Esto ya se dio cuenta que lo hizo Yao Cabrera y su grupo de amigos. Los de Vidal Team o no sé cómo mierda se llamen. Neta, ¿qué ganan con esto? ¿Qué putos ganan con esto? ¿Qué maldito ejemplo le ponen a sus seguidores que son niñas y niños que ven sus videos? Que aparte de tener puto clickbait y hacer mierda de contenido, hacen esta cosa, en serio. Muchos dirán, no es que no hay pruebas de que hayan sido ellos. Si hay pruebas y a pesar de que en el video de Kylie no presenten ninguna prueba. Hay coincidencias en sucesos que ya habían pasado. Yao Cabrera no ha dicho nada en muy pocos huevos, pero... Es lamentable porque no solo a Kylie le ha pasado esto. Le han pasado a millones de personas, a niños y a niñas, porque sí, no solo a mujeres, le puede pasar esto también a hombres. Donde las duermen, las llevan a lugares que son terroríficos, las maltratan y les hacen cosas que dices... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué suerte tuvo de que Kylie se haya salvado? En serio, me alegro tanto de que se haya salvado. Me alegro tanto de que haya tenido el valor de hablar y decir todas las cosas que le hicieron. Estos estúpidos, estos hijos de la chingada, es que no tienen otro nombre. Y me enoja, en serio, me enoja esto. ¿Qué valor tiene ella para que así muchas más personas puedan hablar? Porque eso de quedarse callada, no. Si tienen un problema así, hablen. No se queden calladas ni callados. Si conocen a alguien que pasó por esto, ayúdenlo como sea, pero ayúdenlo a que esté bien. Es lamentable que aún tengan sus canales, tengan esos millones de seguidores, esos millones de vistas, suscriptores, sabiendo la porquería de gente que son. Es lamentable que YouTube, aún a pesar de que todo lo que ya se ha descubierto como son esas personas, déjate tú si apuñalada falsa lo del canal Sergio Ramírez. Esto ya llegó a un límite. Espero, Yao Cabrera, ojalá te pudras en la cárcel porque esto está mal. En serio, te mereces lo peor, Yao Cabrera. Neta, ha sobrepasado los límites y... Ojalá te toque lo que te mereces. Porquería de persona, eh. Asco que das. Kylie, sé que no vamos a ver esto, pero aún así te mando apoyo. Yo, no solo a ti, a cualquier persona que esté sufriendo esto, le mando todo el apoyo posible. Y pues nada, esto ha sido todo y nos vemos para la otra. Chao.